¡No! ¡Cero! ¡Fuertes aplausos de estos niños! ¡Presciende árbol de Navidad! Muchos pasarán la Navidad lejos de su familia, sin embargo cuentan con el apoyo de los médicos y el personal del Instituto Nacional de Salud del Niño, que iniciaron la campaña Navidad del Niño con Salud. Estos menores sufren diferentes enfermedades y reciben tratamiento especializado. A solos semanas de Nochebuena, los trabajadores de salud les prepararon diversas actividades. Todo empezó con el encendido del árbol navideño que fue decorado con material reciclado. ¡Fuertes aplausos para todos los niños que se atienden aquí en nuestro querido Instituto Nacional de Salud del Niño! Nicole Pilman deleitó con su canto. En el frontis del Instituto Nacional se realizó un pasacalle. Participaron bandas musicales de los colegios María Auxiliadora y Mariano Melgar. Los músicos de la Policía Nacional tampoco faltaron. Noche de paz, noche de amor, todo duerme el veredón. Aquí vemos el primer flashmood navideño hospitalario que fue organizado por médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital del Niño. La campaña Navidad del Niño con Salud tiene la finalidad de prevenir accidentes de tránsito, intoxicaciones, atragantamientos y quemaduras con pirotécnicos. En Navidad y Año Nuevo tenemos más o menos 18 casos de quemaduras leves a moderadas, pero así sea leve, así sea moderado, el niño sufre demasiado y una quemadura, por ejemplo, en la mano puede inhabilitar de por siempre la mano. Mejor evitemos los conflictos y seamos felices con nuestros niños sanos. Estas actividades lograron robarle sonrisas a estos pequeños luchadores.